Listo, pues este es un perrito de aquí de Tultitlán, ya lo atendieron mis compañeros, ya está con su oxímetro, ya está con oxígeno, ya lo tenemos en la camilla y lo va a trasladar Adrián al Centro Veterinario México, que está en la Ciudad de México. Nosotros vamos a seguir aquí en Tultitlán, Estado de México, buscando más animales accidentados. Tultepec. Tultepec, perdón, en Tultepec, Estado de México. Entonces, si saben de alguien que haya recogido un perro o que tenga un perro lastimado y no se puede dónde llevarlo, nos avisan. Y ahí vemos qué hacemos con ustedes. Salen, gracias. Este es el segundo reporte de perro atropellado por las explosiones allá en Tultepec, Estado de México. Aquí Georgina y Cristian son los que encontraron el día de ayer a la perrita brincando como cangurito, puesto que sus dos patas delanteras están fracturadas, como pueden ver, y no las apoyan. Entonces, de alguna u otra manera tenía que movilizarse y ella listamente abrincándolo en dos patas traseras. Ahorita Georgina y Cristian están pidiendo auxilio para el traslado al hospital veterinario, ya Ne Guzmán, y concientizando por un mundo mejor, se van a hacer cargo igual de los gastos de esta perrita por la cirugía que va a requerir seguramente. Entonces, vamos ya de regreso al Hospital Centro Veterinario México, para que la atiendan. Ahorita ya la tenemos aquí un poquito sedadita para que pueda ir tranquila y sin tanto dolor al médico veterinario. Entonces, Cristian, ¿me ayudas, por favor? Sí. Voy a acomodar aquí. Igual, si nos pueden platicar cómo fue ayer que la encontraron, si la puedes enfocar, o de acá de lejos para que se vea como se vea. Pues ayer fuimos a ver, pues tenemos a unos familiares en el dianguis de cohete, y nos fuimos en un carro, pero debido al tráfico que había no nos dejaban avanzar tanto, más o menos como unos 500 o 300 metros antes de llegar al sitio de las explosiones. Vimos que se acercaba, o bueno, iba caminando así como entre la maleza, entonces, pues vimos que iba como brincando o algo así, y yo pensé que, bueno, que ya la acababan de atropellar o algo así, y pues lo que hicimos fue ver, nos acercamos un poquito y vimos que sí, sí era, pues dócil, y ya la subimos al carro, nos la llevamos a donde estaba, y ahí la tuve en el, pues desde la noche al día de hoy, hasta que pues ya me comuniqué con Rescate Animal, y pues ya muy amablemente realmente vinieron, vinieron a apoyar. Ok, ¿y le pusiste nombre a la perrita? Pues, es que como parece una hiena de esas del Rey León, le pusimos la hiena. La hiena, ¿por qué? Llenita. Llenita. Entonces, y platícanos, a esta noche que pasó con ustedes en su casa, ¿recibió algún tratamiento médico? Pues no, yo cuando lo vi, cuando lo encontré, pues le estaba sangrando, entonces solamente le puse un poco de agua oxigenada, para evitar un poco el sangrado, pero no le quise mover mucho porque pues al parecer estaba muy sensible. Nunca intentó ser agresiva conmigo ni nada, solamente pues, pues como que se defendía, se hacía así un lado, como que no quería que la... Y sí comió, le compramos croquetas y sí comió. Sí comió, sí. Sí, qué bueno. Entonces es importante ahorita... Comió y agua y... Entonces ahorita es importante que sepan que tanto Georgina como Cristian, se van a hacer cargo de ella, en hogar ya definitivo. Aquí lo que solicitaban es la cuestión médica, ¿no? Que se complica, pues hasta ahorita por el momento, vamos ya de camino al hospital. Entonces, si me ayudas, ¿no? ¿Me ayudas Cristian, por favor? Sí. Vamos a subir de este lado, primero la rodilla, de este lado. Entonces ya ahorita se va aquí en la ambulancia, ya va encamillada, va ahí con su cobijita para que no lleve tanto frío. Si quieren ayudar para que esta perrita tenga donativos, que alguien la quiera padrinar y lo que quieran, en la cuenta de Ani Guzmán, concientizando ella es la que va a hacerse cargo de primera instancia en el Hospital Veterinario México. Entonces, ¿qué?